Tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, llegaste tú y te lo aseguro, comencé a sentir el calor. Con el corazón roto, me senté en la oscuridad, había llegado el invierno, el sol ya se había marchado, comencé a sentirme muy solo, a perder toda esperanza, entonces apareciste tú y recuperé la calma. Comencé a sentirme muy solo, a perder toda esperanza, entonces apareciste tú y recuperé la calma. Te fuiste, tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, llegaste tú y te lo aseguro, comencé a sentir calor y me acerqué hasta la orilla del río donde me bautizaron y recorrí toda mi vida, hasta el punto donde nos encontramos. Se me fueron todos los demonios, comencé a verme en el cielo, ese cielo que había mirado, con ojos tristes desde este suelo. Tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, se me fueron todos los demonios, comencé a verme en el cielo, ese cielo que había mirado, con ojos tristes desde este suelo. Tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, llegaste tú y te lo aseguro, comencé a sentir calor. Tú fuiste el gran remedio, tú fuiste el gran remedio, tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, tú fuiste el gran remedio, me diste la droga del amor, llegaste tú y te lo aseguro, comencé a sentir calor. ¡Gracias por ver el video!